J.J. Música Hola como están mis suscriptores del canal de Jawsflow Sean bienvenidos a este nuevo video Claramente tenemos la cuenta del suscriptor Dragón Negro El dueño de esta act es Ricardo Palomino Claramente es un 5 star VIP Se va para un diamante VIP Claramente el suscriptor me pidió que lo promocionara Para que alguien, un interesado lo compre Pues lo pueden contactar Claramente lo dejaré fijado en los comentarios de YouTube Su Facebook para que lo puedan contactar Por favor, solo interesados Vamos a ver todo lo que tiene esta cuenta Tiene muchísimos días del no suicida Explosión por 38 días Asmón por un año Hay que es muy suculentos Aquí tenemos 130 Special Box 96 Mystery Box S2 Olimpix 108 La Amarilla Mystery S3 99 veces 7 días Vulnerar Time No? Tornament 60 veces Copa 20 veces Obviamente que en esta cuenta yo no voy a abrir nada Porque esto dependerá del que compre esta app Ok? Vamos a irnos ahora a ver los personajes A ver tiene cuantos slots 20 slots de personaje Ok? Tiene dos personajes especiales Ok? Con 240 de vida Sea Pedro Gómez y Christopher Smith Christopher Smith tiene por 445 días Y Pedro Gómez por 313 días O sea Ya cerca de un año ¿No? Un año Un año De personajes especiales 240 Raynor y Bain Por casi dos años Podría decirles Claro que si Ya por dos años Karazin armado Y personaje tetra armado Pues lo tiene por 150 140 días Pues bueno Está perfecto Yo digo que está muy bien Tenemos a Mari Arnaul Activate por 80 días Y la Adriana también por 80 días Ok? 84 por ahí nomás están Ok? Tenemos a Ates Legend Reboot Por 43 días Tenemos también a este Barut Legend Reboot Por 63 días Tenemos acá Barut Y Ates Por 30 días Bueno es un poquito menos Pero está bien Supongo Por eso tienen que comprarle antes ¿No? Este video va a ser subido Quizás hoy mismo Y pues ya Desde ahí empieza a correr los días Va disminuyendo los días De los personajes Etcétera Ok? Rashid Neo Tenemos por 36 días Personajes fantasmas Claro que sí Al nivel 2 Ambos ¿No? Por 3 días Bueno eso sí No lo tiene por muchos días El que tiene por muchos días Son los personajes especiales De cartas Y AC Baxter ¿No? Y el personaje James Del equipo de rejito Tenemos ahora Al Power Up Veamos aquí Para los loberos Tenemos a ver Un año de habilidad De Wolf Dash El Dash original Por un año Ok? Tato Legend Wolf por 246 días ¿No? Ok? El set completo Bueno los brazos Más que obvio Y lo que es El espalda Tiene un poquito menos Pero está bien Por 221 días De lo que es El Wolf Dash Normalito Cura de Cash 201 Tenemos aquí Este Anpan Por 154 días Metal Wolf War 606 días Ok? Garrazo por 3 días Tenemos Arañazo de Corazón De Ángel Por 51 días Tenemos también acá El Tato Blazing Wolf por 193 días El set completo Está por ahí aproximadamente Ok? 170 120 La visión 2.0 Por 30 días Garrazo Blessing Wolf Por 9 días Bueno esto ya se va Lo que es este Garrañazo eléctrico Pero está perfecto 118 días Del Dash GL Tenemos Tattoo L Jin Jam Por 19 días Bueno Garrazo en Llamas 6 días Arañazo Blade 36 días Adrenalina de Gold Y Kit Médico de Gold Por más de 350 veces 328 Por ahí está Tatuajes Tienpong Por ahí está también Claramente lo podemos apreciar Tatuajes Copa Tatuajes Yagle Warrior Y pues bueno Eso fue todo Ok? Tenemos acá Lo que es Armas Ajá Armas 24 días De lo que es Vemper ¿No? Tenemos acá La Legend Por 288 días Está como claros Hasta el momento Claro que sí 138 días O 133 Bueno como sea De la usas 2 en Legend ¿No? La usas todo De Ricolina Ahí está Bueno Mancas Bombitas Bombitas Por 11 días Algunas cosas Permaneas Lo tienen por acá Un año ¿No? De M32 MC Pero lo que más importa Es esta Legend ¿No? Por esta Legend Pucha Vale Puedes hacer cualquier cosa Si eres bastante bueno Con arma Más que obvio Ok? Tenemos acá A ver Otros detalles Más interesantes Que lo que acabamos de ver Pues bueno No Vamos a irnos a la caja De regalos Y ver Apreciar algunos detalles Que tiene el suscriptor Tiene el tatuaje Legend ¿No? Por un día El rosado Obviamente Varios kits médicos ¿No? Vea Esta que regaladazo Tiene su suscriptor acá Pues bueno Él tiene que gastarlo Yo tengo que gastarlo Tenemos el respawn Cero Que se va a ir ahorita mismo Así que lo voy a usar Antes de que se vaya O expire Claro Ok Vamos acá Perfil de dragón negro Tiene más de 24 millones De oro Mi amigo 24 millones De oro 183 mil 164 Wolf coin Tenemos aquí A 15 millones Al parecer Claro que sí Wow Es increíble Se me estaba pasando Pero va Ya puede apreciar Ahí claramente Mis amiguitos Pues bueno Una vez dicho esto Ahora sí que sí Nos pasamos a una partida En el día de hoy De regreso Keiko Este personaje Del equipo Rojo Cartas Obviamente Carta mejorada Bueno Carta master Creo que sea este O carta normal Carta normal Ok Vamos a ver Ay ¿Qué carajo pasó aquí? Vamos Go, 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 go En el mix Parejo Sí, sí, sí Dijo Hoy no se dan cuenta De mi presencia ¿Por qué no se dan cuenta? Wow Le dejé con 3 de vida 328 de cadre Y 354 de cura Vamos a ver A ver si Me los bajo A uno me lo bajo Vamos a ver Muere infeliz Uy Infeliz ¿Qué carajo Intentaba hacer? O sea Quilearme No Wow Casi me ha quileado Corre, corre, corre Corre, corre Corre Personaje Carta Voy a curarme un poquito Tenemos la versión ¿No? 2 Versus 3 Pues bueno Ya ingresó por ahí Una florcita Para que algo Bueno Haga algo de ayudita Al mansito Voy a carroñarlo Y casi me he caído Oye Pero ¿Cómo es posible Que estemos perdiendo? Bueno Estemos en empates Vamos, vamos, vamos Espérate No hay que confiarse nunca Por los levels Por favor Que puede ser un gravísimo Error Ok Uy, uy, uy Me baja, me baja Mi amigo Corre, corre Enemies 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 Uy, 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 uy Uy Oye ¿Dónde está el otro men? ¿Dónde está? Necesito el otro men Ahí, claro, claro Ataca, ataca, ataca Uy, ay, ay ¿Dónde está el otro men? Necesito de tu ayuda men ¿Por qué? No estuviste ahí arriba Claro, pues así Wow Uy, miércoles ¿Quién es él? Y es Enkey Wow Increíble Interesante La participación de este man Vamos, vamos Oye Bien, 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 muchacho Bien, me gustó tu atrevimiento Vamos Ay Tírale Tírale el poder Tenemos que salvar a nuestro master De esta sala Quien es un VIP Bueno, que no, no sé Creo que le hemos carruñado demasiado Y por eso que Este, no puede Más, ¿no? Uf, corro, corro, corro La velocidad de la luz Maldición Me atraparon acá No puedo hacer más Uy, no puedo No puedo hacer más, tío No puedo hacer más ahí No puedo hacer milagros No puedo hacer milagros Mi amiguito Vamos, su, su, su Tranquilamente por aquí Y vamos a tirarle el poder Eh Uy, uy, espera, espera, espera Maldición, tío Dijo No, no, joder Dijo el Guzmán Joder Dijo el Guzmán Vamos Go, 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 go Wow Uh Casi me ha killado Pero, ven ¿Por qué Lo dejaste solo? Yo Ay, yo podía salir Oeste, men Joder Un tanque lo Kilean Hay brutalmente Sin piedad, tío Vamos, vamos a intentar Vamos a intentar Tire, kilea, 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 kilea Ay, ay, ay Kilea, men Wow No, no, no pude Ya no pude Ya no pude El master es todo un crack Es todo un crack En serio Digno de admirar Digno de admirar Un crack Un crack En serio Un crack a su diablo bien bien muchachos bien muchachos así se debe hacer así se debe hacer vamos a miércoles ataque aquí ahí está tío ahí está la presa tranquilo tranquilo al nieto me ha fregado y vamos 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 que le aquí le dame que le aquí la tía guau ay 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 no me aquí la vuelta no seas mamón web no se has no vamos ya lo petido muy bien muy buen muchacho voy ataca va a miércoles fuerza la diseño aquí no seas mamón bueno sea es mamón web pero puro saladín hoy yo pensé que era especial pero nunca que subestima puede ser que me quile a resistir un montón sin cogidos en un momento es posible que resista tanto vamos sube 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 deja de joder repetir otra madre hay alguien fastidia el sm pues vamos sube 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 tranquilamente vamos ay ay quile a lo quile a lo guay y hay rashid arriba arriba ya está tuvo este de tu hermano tu contra tu enemigo hay mierda me la geo me la dio me la dio brutalmente sin piedad el sube 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 tranquilamente por aquí vamos vamos tío lo que no pude hacer que exacto bueno bueno vamos a dar kick a este infeliz claro que sí porque ese de este río pues río oye ay yo les haya perfecto le dieron y 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 permite mis amiguitos me gusta me guste me gusten me gusten no tenía uno de uno no yo 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 ay carajo puedo decatando así y se pasó navidad navidad ok carajo muere carajo no muere aunque se la g a ratos esa es la ventaja este personaje cartas se la g a brutalmente sin piedad en ese no me salió el dash ay 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 atácalo 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 men oye no hay nadie mis compañeros dónde están hoy yo estaba solito ahí la base peleándome contra los dos al saladin ok jorge por 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 vamos a botar las gatitas la tinta rico lindas gatitas rico lindas go 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 en emis para el hall exposition hoy carajo a este mejor de quiero oye no no y a miércoles mejor de mejor de mejor de mejor de guau y me fastidiaron y tenemos menos menos gente y vamos como hoy corre por 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 la junta lo que lo botean lo bote no lo bote lo bote lo bote lo bote lo bote lo bote ese personaje baja lo bájalo baja lo bájalo es enrique más alas enrique tío este maicon no tiene base o es hacer compounds la cosa como la cosa mi amigo vamos go 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 guau 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 a muchas puras sención apenas aqui puras gatas irgendwo y son barrio de aspecto que queda que cause « un arrive» y para todos ya boté a una adriana como puede pero pero bueno infeliz claro que sí claro que sí sí pues también sigue atacando a pesar de que sabe que no puede kill ya no es pero hasta que esa es la impertinencia no impertinente es muy impertinente ese min correcta correcta corta bien muchacho guau es increíble es interesante como atacan muy 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 bueno la verdad que ahí se ha puesto un guardián bueno viendo que el guardián más fácil alquilar pero va es el mismo sujeto no vamos a ir por aquí y la mente vamos a alcanzar a este no no me mataron la la jaja no pude hacer nada no pude hacer nada no pude hacer nada hoy 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 miércoles o no me están jodiendo dios hoy no hoy no hoy no dos no no hoy no puede ni correr de acá ataca petido ataca 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 muere infeliz oh joder 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 jajaja y atácalo perfecto vino de frente a mí oh no oh no oh no joder dijo el guzmán joder dijo el guzmán joder dijo el guzmán ahi muy bien está que una maravillosa jugada su diablo muy bien vente tío muy matado como de roba joder joder jajaja no seas mamón güey no seas mamón güey no seas mamón güey muy bien también nueva poder por 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 cuidado cuidado la el ataque de los lados y lo han matado no seas mamón no seas mamón vamos vamos me lanzan con su poder nada más que mal maldición jodete hoy ataca ataca ah ufa la junto le bajado tanto resisten ay miércoles hoy guau guau vamos ahí está y recuperando los puntos perdidos recuperando los puntos perdidos es muy crack este personaje atácalo y atácalo y atácalo y tío a ver a ver a ver uy uy vamos hoy no hoy no 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 monta o ese calato ese calato de la fregada hoy hoy de esta que la muerte del men la muerte del men como yo bien cuando yo no los necesito pero va para los compañeros para ayudar o para joder vamos por acá o llevo yo 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 busco el man intenta jugar lo mejor posible pero si no le ayudamos de nada va a valer su esfuerzo de nada va a valer su esfuerzo y hemos ganado hoy ha estado interesante la batalla me gusta me gusta muchísimo espero que el vídeo les haya agradado de ser así no olvide compartir el vídeo de regalarme un me gusta y suscribirse al ganar para seguir adelante nos vemos y